El director regional de Agricultura, ingeniero Roaldo López Fulca, y la asesora legal explicaron los motivos por los cuales que a 22 colaboradores de esta institución se les envió una carta dándoles a conocer la culminación del vínculo laboral con la institución, lo que ha generado manifestaciones y protestas como lo ha registrado la mañana de este miércoles en los exteriores de la referida dirección. En relación a las 22 personas que han sido dado una carta de culminación del vínculo laboral con la institución, esto viene de un contrato del año pasado, un concurso que ellos postularon. Al postular al concurso, ellos dejaron de lado todo eso, puede ser 10, 5, 2, 15 años, para postular ellos. Entonces, unos han presentado declaración jurada, otros han presentado, de repente ha sido, ha recibido una carta, pero al momento que ya postulan, dejan todo o pierden el derecho, mediante documentos que están en su PAI personal. De ahí empieza el concurso, y en el concurso les dan solamente un contrato de tres meses. Luego, para llegar hasta diciembre, han venido con adendas. Cuando llegamos nosotros a la gestión o a la conducción de la DASAN, hubiéramos retirado a todas estas personas y hubiéramos hecho concurso. Pero, optamos por dar una adenda al 31 de diciembre de este mes. Cinco días antes, nos corresponde emitir una carta comunicándoles que su vínculo laboral culminaba. Todo esto son 22 personas que estaban en esta condición, señalamos 19, 276 y 3 CAS. En inicio, tenemos que aclarar que esta situación se da a razón del vencimiento del plazo del contrato que ellos tenían, a razón de la postulación que estas 22 personas se presentaron el año pasado a un concurso, el cual tenía un plazo determinado de vigencia, inicialmente de tres meses, y posteriormente los renovaron hasta diciembre. Cuando la gestión actual ingresa, hizo una nueva renovación hasta el 31 de enero. Dado que este plazo se concluía, se dio por terminada la relación contractual con estas 22 personas y se les comunicó mediante carta. Se ha hecho mucha alusión al periodo que estas personas venían laborando anteriormente, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Cuando estas personas postulan a estas plazas vacantes, presentan su carta de renuncia a la institución. Entonces, todo, incluso algunos han solicitado posterior a eso, el pago de sus vacaciones truncas y sus vacaciones no gozadas. Entonces, todo este periodo que ellos habían acumulado, al renunciar, cuando obtienen la nueva plaza, se empieza a contabilizar de nuevo. Entonces, en algunos casos presentaron su carta de renuncia. En otros casos, les mandaron una carta de conclusión de contrato, aduciendo que habían ingresado a la carrera pública sin haber concursado. Entonces, esa situación, y aparte, desde ese momento, ellos aceptaron la conclusión, en algunos casos, de su vínculo laboral, y en otros casos presentaron su renuncia. Por lo que nuestro vínculo laboral con estas personas, o más que todo con la entidad, nace nuevamente a partir del mes de enero, en algunos casos, febrero y marzo, en otros casos. Entonces, un vínculo continuo no se podría confirmar, ya que existen documentos en donde ellos presentan su renuncia, o donde les han enviado cartas indicándoles el término de su vínculo contractual. Y eso no es de esta gestión, es de la gestión pasada. Ahora, muchas de estas plazas corresponden a otras sedes de la institución, y nuestra intención es que vuelvan a ser ocupadas en su sede local, ya que muchas de estas instituciones están quedando desabastecidas. Además, el año pasado se han hecho modificaciones en todo lo que es los perfiles profesionales de cada cargo, y nuestra intención es que cada uno de estos puestos esté ocupado por personas que realmente estén capacitadas y tengan los conocimientos técnicos y la experiencia para estos puestos. El director descartó que haya recibido órdenes o esté utilizando el nombre del gobernador regional para dar por concluido el vínculo laboral de las 22 personas con la Dirección Regional de Agricultura. Niego rotundamente esa afirmación, no corresponde. Yo soy un profesional competente para tomar mis propias decisiones en la gestión, en la cual me han encomendado, que es dirigir, conducir y sacar adelante la del SAN. Ahora también se me decía que usted no cumpliría con los requisitos, ¿qué tendría que decir en general? Bueno, yo diría eso, que he pasado los filtros respectivos para que me seleccionen y me designen el cargo. Entonces, descarta también categóricamente que esta situación de, digamos, limitación en todo caso a dejar de elaborar en esta institución es por fines políticos. Bueno, ya no, a este nivel ya no somos una camiseta política, somos camisetas de la región San Martín. A ese momento somos región San Martín, agricultura, ganadería, para sacar adelante. No somos ya partidario, partido político. Estamos en la conducción de una institución muy representativa en la región San Martín por la magnitud que tiene. Estela Delgado Maicelo, asesora legal de la DRASAN, señaló que dentro de 15 días hábiles se resolverá el recurso de reconsideración presentado por 12 extrabajadores. Sí, ellos han presentado el día lunes, si es que no me equivoco. Son promedio de 12 personas que han presentado su recurso. Estamos haciendo las evaluaciones correspondientes. Tenemos un plazo determinado para poder absolverlas y ya el área encargada emitirá las resoluciones correspondientes, las cuales se les va a notificar. ¿Hay un plazo determinado? Entre 15 días. 15 días. Hábiles, correcto. También anuncian interponer denuncio por abuso de autoridad, arbitrariedad, entre otros aspectos. ¿Se descarta en todo caso que eso haya ocurrido en el caso de los extrabajadores? Ellos están en su derecho de buscar la asesoría legal que crean pertinente y de efectuar las acciones que crean necesarias. Ya los docentes correspondientes, tal vez como el Ministerio Público o el Poder Judicial, determinarán si lo que ellos solicitan o aducen es cierto. Muy pronto les darán a conocer fecha y hora para una reunión entre el sindicato liderado por Andrés Lélez Macarrascal y el director regional de Agricultura con la finalidad de mejorar las relaciones laborales. Nosotros, más que todo con el sindicato, ya ellos han mandado su solicitud para poder dialogar y mantener de repente una comunicación, una relación laboral a la altura. Ya desde la dirección se les estará confirmando una reunión para mejorar este tema del ambiente laboral que se viene sufriendo y no estar cayendo de repente en conflictos y haciendo alusiones personales sobre el personal que viene ocupando cargos de alta gerencia en esta institución antes de de repente poder conversar y comunicarse tal como lo haría un profesional o una persona con la experiencia que dice tener el presidente del sindicato. Aún no se conoce de nuevas protestas o plantones por este tema que el sindicato considera un abuso de autoridad.